Muy buenas gente de tu faquico, soy Kete y estamos aquí de vuelta en el canal y les traigo un truco, ¿vale? El glitch para poder duplicar, perdón, cositas, no está tan chetado como la anterior vez pero aún así vais a ver que con paciencia vais a lograr duplicar vuestros ítems de manera bastante sencilla Así que vamos a ver cómo funciona, sí que es algo costoso, necesitamos, como estáis viendo, bastante piedra rojiza, ¿vale? En función de que queráis poner un comparador, una antorcha de piedra rojiza, un dispensador, cualquier tipo de bloques una palanca, la mesa de crafteo y en esta ocasión pues lo voy a hacer por ejemplo con hierro que sería lo más sencillo de conseguir y con diamante que sería lo más complicado, ¿vale? Entonces de hierro veis que tengo muchísimo, ¿por qué? Porque cuanto más tengamos, ¿vale? Cuanto más hayamos conseguido en la mina más fácil va a ser duplicarlo y por el contrario pues tengo unos 18 diamantes que tampoco es nada disparateado, se podrían conseguir en la mina pero más no porque más sí que sería complicado, pero necesitamos un mínimo de 9, ¿vale? Para poder hacer las cosas, ¿por qué? Porque funciona con los glitches que hay al crear bloques en la mesa de crafteo que obviamente no sé si lo he dicho, pero necesitamos una y lo que vamos a construir va a ser algo tal que así, ¿vale? En esta ocasión tenemos por ejemplo aquí un dispensador, aquí otro y podríamos poner aquí un tercero esto nos va a hacer que tengamos más probabilidades de duplicar, de conseguir más duplicaciones, ¿vale? Del objeto, pero para poner más de un dispensador necesitamos tener más que estos materiales, ¿vale? Necesitamos tener bastantes, a lo mejor 3 stacks o 4 stacks, ¿vale? Algo así y en el caso de los diamantes pues todavía necesitaríamos utilizar mejor un único dispensador porque es costoso, ¿vale? De conseguir. Así que os voy a mostrar, ¿vale? Cómo se construye. Simplemente necesitamos hacer un circuito que se repita, para ello ponemos una palanca, ponemos un repetidor por aquí o sea, perdón, un comparador, ¿vale? Y bueno, al comparador para darle energía ponemos una antorcha justo en este puntito ¡Pum! Y ahora ponemos un circuito redstone cerrado que sería tal que así Cuando activemos la palanca veis que va a estar, va a crearse un relojito que no me salía la palabra y si lo desactivamos se quita, bien. Ahora vamos a traer la redstone, ¿vale? Hacia nuestro... A ver que aquí me hace una cosa rara, por si acaso, ¿vale? Perfecto. Hacia nuestro dispensador Por eso digo que la redstone, ¿vale? En función de cómo queréis hacerlo vais a necesitar más o menos Lo que vamos a hacer va a ser colocar por aquí mismamente el dispensador, ¿vale? El dispensador tiene que estar arriba, subimos, ya sabéis, la redstone que esté conectada y debajo del dispensador la mesa de crafteo para que no sea sencillo Hacemos este tipo de crafteo, ¿vale? Para irnos rápidamente a esta zona y convertir los lingotes en bloques que voy a recordar por qué zona estaban porque todavía, ¿vale? En esta zona los convertimos y rápidamente los volvemos a convertir en lingotes, ¿vale? Eso es lo que hay que estar haciendo una y otra vez hasta que nos termine de dropear todo lo que metamos aquí Y vamos a ver que al hacer eso, pues vamos a conseguir duplicar algún que otro lingote, ¿vale? No se duplica tampoco demasiados ni nada, no es una maravilla Es algo normal, pero oye, que se puede sacar bastante Así que encendemos, bueno, voy a meter esto por aquí Vamos a verlo por ejemplo con los lingotes, ¿vale? Que es lo que más tengo Le damos y rápidamente nos ponemos aquí enfrente Y nos vamos hacia esta zona, ¿vale? Y creamos todo lo que podamos Y luego nos vamos aquí, creamos todo lo que podamos Y así de una vez a otra Todo lo rápido, ¿vale? Que se pueda hacer esto Y al final vamos a ver si terminamos con más de los que teníamos Vale, y veis que aquí en esta ocasión se ha rayado, ¿vale? Lo apagamos Y tenemos de 64, hemos conseguido un lingote, ¿vale? Lo de los diamantes, disculpadme que esto se ha liado también Y como veis de hecho se ha liado y nos ha hecho 9 diamantes Sí, creo que justo tenía 18, así que los diamantes da igual Voy a dejarlo por aquí Pero como veis, ¿vale? Hemos conseguido un lingote Ahora vamos a repetirlo de nuevo, ¿vale? Y dejamos por aquí el lingote Y vamos a ver en esta ocasión que conseguimos que nos dé Esto ahora veis que este de eso y tengo 64, ¿vale? También cuanto más rápido lo hagáis pues muchísimo mejor Yo ahora estoy tardando demasiado en hacerlo Y en esta ocasión, ¿vale? Nos ha tropeado dos, como veis Así poco a poco vamos a ir consiguiendo más, ¿vale? Es bastante sencillo, como estáis viendo Desde 64 ahora tendríamos 3 Lo que pasa que ya os digo que es lento Por eso es más eficiente si tenemos, yo que sé, 5 stacks Y nos ponemos aquí dos dispensadores ¿Cómo te pones los dispensadores? Pues simplemente, ¿vale? Tú llevas por aquí el tema de la redstone Y por ejemplo, que lo queremos en esta zonita de aquí Pues nada, subimos esto un bloque, ¿vale? Y nos lo vamos poniendo enfrente Y a esta tampoco tiene mucho misterio el asunto Esto iría por esta zonita de aquí Perfecto Y le subimos pues la redstone Y fuera le daría energía Y tendríamos 3, ¿vale? En este pues metemos un stack En este metemos otro stack Y así poco a poco, ¿vale? Pues nos ponemos aquí en el centro Y como nos van atropeando todos Esto se lía Lo importante es que como veis Cuando tengáis los bloques Luego transformarlos, ¿vale? En lingotes Porque habéis visto que por ejemplo A mí se le ha ido un poco la pinza En un momento Y tenía pues menos de los que había empezado ¿Vale? Pero luego si lo transformáis todos otra vez En lingotes Cuando ya haya terminado la máquina Os va a dar lo que teníais Y un poquito más Ahora vamos a mirarlo, ¿vale? Con los diamantes Los diamantes igual es complicado Porque solamente tengo 18 Pero por poder se podría hacer Bueno, si queréis también que lo haga en supervivencia Pues no tiene más rollo, ¿vale? No pasa nada Simplemente meteríamos aquí los diamantes, ¿vale? Lo único es que hay que hacerlo rapidísimo Que yo hay veces que me lío macho con los botones Sería aquí y luego a la última Pero eso, me empiezo a liar, chaval En fin, vamos a darle Bueno, disculpad que ha habido ahí un pequeño corte Le damos, chavales, y vamos rápidamente a hacerlo Porque encima aquí tengo poquitos Vale, veis que esto es complicadísimo, ¿vale? Porque hay que hacerlo rápido No me importa que lo veáis, ¿vale? Que sea lento Pero se puede, se puede conseguir Entonces, bueno, sí También deciros Epa Se me ha olvidado que estaba activa Que si no comento, ¿vale? En algún momento es simplemente por Porque estoy a ver si sale o si no sale Pero vamos, que sale, ¿vale? Lo único es que eso Que tiene sus pequeñas complicaciones Y más, si tienes tan pocos 19 Vale, ya he conseguido Uno más, ¿de acuerdo? Veis que es complicadísimo, chaval Pero aunque tengamos tan pocos objetos Sale, ¿de acuerdo? Es solamente para que veáis Que sale Lo único que es eso Que si he visto que Que me he callado Porque para un momento la grabación Y es simplemente para ver si sale o si no sale ¿Vale? Pero veis que es que funciona Si vamos aquí Rápidamente Es que no puedo ir más rápido, chavales Madre mía 19 Vale, es que es complicado también Pero bueno Si conseguís ir más rápido Que de lo que voy yo Os va a salir, ¿vale? Luego me está poniendo de los nervios El tema del Iron Pero bueno, en fin Podemos intentarlo una vez más A ver si consigo Que esto se transforme En más diamantes Rápido, 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 rápido Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, vamos ahí 22 diamantes Wow, chavales Es que cuesta Pero bueno Ya tenemos 22 diamantitos Para la segunda vez En esta ocasión hemos conseguido Pues 3 más Porque si teníamos 19 Bueno Si, 3 más habríamos conseguido Uff Y así pues todo el rato Poquito a poco Creo que el truco está bastante guay Quizás es un poco tedioso Por cierto Está pensando también Que soy un poco Soy un poco tontita Y vamos a ver, chavales Esto se puede hacer también Poniendo directamente aquí La piedra El dispensador Y todo lo que tú quieras Porque yo me he estado Tiendo súper lejos El único tema Ahí, perfecto Es que la redstone Tiene que ir directamente Al dispensador Pero yo creo que así Se acorta menos el camino Si esto lo subimos aquí La redstone llega igual Ponemos debajo la mesa Y estamos más cerca Del botón Creo Si, estamos bastante Más cerca del botón Que yo creo que así Es muchísimo más cómodo Vamos a meter los diamantes A ver si consigo algo más Y Uepa Rápidamente Pap Uy Pequeño fail Vale, vale, vale A ver Por favor, eh Estos nervios Estos nervios No son normales Venimos aquí Vamos rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Diamantes Para otro lado Los convertimos 31 Chao 27 Uy Casi le trolleamos A la máquina Chaval Pero no 27 Podemos eso Intentar Repetirlo de nuevo Aquí No sé yo Si esto es más rápido O más lento Vale, rápidamente 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 Ahí los convertimos Vamos para acá Dámelos todos 3 ¿Veis que se buguea? Por cierto Cuidado con eso 28 ¿Vale? ¿Veis que ahí se buguea a veces? Pero vamos Lo que os he dicho Luego volvéis A hacer Quitáis los bloques ¿Vale? Que habéis creado Los pasáis a lingotes Y se deberían recuperar 28 diamantes Y de esto No sé cuánto Voy a ver cuánto iron Hemos conseguido ¿Vale? En poco tiempo Ya os digo En lo que he grabado esto Pues tampoco ha sido mucho tiempo Del otro tenía 64 stacks Y he conseguido 3 Porque era un momento Para enseñaroslo ¿Vale? Y de diamante Tenía 18 Si no me equivoco Sí 18 Y hemos conseguido 10 diamantes En nada En 2 minutillos O en 3 Creo que está bastante guay No es de los más rápidos Pero estáis viendo ¿Vale? Que se multiplica Y para el que tenga la duda Si cogemos Si cogemos por aquí palos ¿Vale? Funcionan Porque hay algunos glitch Que sí que es cierto Que luego se raya el juego Y no te lo acepta ¿Vale? Pero si yo vengo Si yo vengo aquí Puedo crearme Todos los picos que quiera Con el diamante que he conseguido O en este caso Puesto a las espadas ¿Vale? Sin ningún problema Vais a ver ¿Vale? Que me ha gastado Todos los diamantes Por espadas Así que sí que funciona No se queda hueado Y nada Un poquito más Me despido por aquí Como siempre En los comentarios Cualquier cuestión Like para más Que se agradece Os podéis suscribir Podéis dejar cualquier cosita Por abajo Podéis compartirlo Podéis comentar Tenéis el Twitter y el Facebook En la descripción Y nos vemos en la próxima Gente Espero que os sea útil Y nada Un poquito más Hasta la próxima Chao chao